Música Música Que la madre que una vez me da a mi Dios No nace en la mitad Música 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 Necesitabas Te acompañó Hasta el cielo De la mano Lejos El olor A bailar El abrigo Y apretándole El amado El solo Subirás a tu amor Y apretándole Y apretándole Y la gente Sobre yo No me Necesitabas Te acompañó Y apretándole 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 Y apretándole